El pequeño municipio de La Calera es el gran mirador romántico de la sabana de Bogotá, donde los turistas encuentran belleza natural y arquitectónica enclavada en los cerros orientales, que son los pulmones de la capital colombiana. La calera está a menos de una hora de Bogotá y se encuentra entre los 2.700 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite tener pisos térmicos frío y páramo, pero a la vez se constituye en el más grande y hermoso mirador de la gran sabana de Bogotá. Este municipio, fundado el 16 de diciembre de 1772, debe su nombre a una piedra caliza o calera, como la conocían antiguamente los indígenas de Teusacá, que según los historiadores significa prisión o cercado prestado. Al costado de la carretera se encuentran vendedores ambulantes de café, agua, comestibles y la típica mazorca asada al carbón, pero también se encuentran exclusivos restaurantes para degustar la buena cocina nacional e internacional. En el trayecto aparece la belleza de la cordillera oriental con el embalse de San Rafael, que desde un costado de la carretera o desde los restaurantes da la sensación de libertad que es la esencia de la naturaleza. Al llegar a la plaza principal del pueblo, la experiencia pasa de la belleza natural a la arquitectura colonial, representada en la Casa Municipal o la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, construida a principios del siglo XX. La plaza principal de la calera también sirve para las ferias artesanales, para ofrecer lo mejor de las frutas, flores y hasta los productos naturales que se hacen a base de la marihuana autorizados por el gobierno colombiano. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.